En el tren de la tarde Vamos a recordar Hace muchos años En 1985 Hacía parte de esta casa radial de RCN Guillermo Zuluaga Azuero Montecristo Montecristo, el gran humorista de América Y hacía un programa que se llamaba Las Aventuras de Montecristo Una y media de la tarde Era el programa, se hacía a la una y media de la tarde Pues lo hemos querido traer aquí Era fiesta con Montecristo Y estaban todos los personajes que él hacía Doña, como se llamaba Montecristina Y a él lo acompañaban un montón de actores de la radio Desde el radioteatro de la Voz de Medellín Justiniano Justiniano, Portales, Grajales, Risaraldo y Dos Quebradas Sí, señor Eran algunas Doña Queta Bueno, los personajes Nos metimos al, ¿cómo se llama? Al archivo de RCN Y allí encontramos Algunas apartes De la vida de Montecristo Aquí en esta casa radial Estas son Las Aventuras de Montecristo Desde el radioteatro de la Voz de Medellín 1985 Más buena de lo que soy, mi hija Pero por lo menos Esa es lo que decían todos allá en la rumba Me está haciendo dar celos, tinita ¿Sí? Yo sé los cataletos ¿Sí? Ahora ir ¿Entonces cómo diría que de pronto nos casáramos, sustito? Tinita Volviendo al cuento Yo me le mediría ¿Que usted me lo qué? Digo que yo me le mediría Me le mediría el matrimonio con usted, tinita No, en serio, la madre Es que usted ya no me aguanta ni el primer rango Gloria, aguanta ni el primer rango No ¿No lo crees, tinita? No, don José Mejor hicimos el primer clinch Que da claro Ay, y usted como está derrumbeada Ojalá me diera la oportunidad de demostrárselo Eh, pero a este viejito Qué bueno que le dieron la noche Pues, que me nació así como Escopete bandolero Lo que pasa es que cada vez Que la veo a usted Ay, 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 ay El corazón empieza a palpitarme a toda velocidad Que Dios se le pare y se muere Era un humor muy sano No era un humor vulgar Ni nada Era un humor muy sano Era un humor muy tranquilo Y era el humor de Montecristo Que lo hizo conquistar el corazón de toda Colombia Era un programa infaltable en la radio Al mediodía Y todos los personajes Claro Todo el mundo Las aventuras de Montecristo Año 1985 Del archivo de nuestra radio Pero algún día Lo lograré Sí Convencido que va a ganar La camiseta a las pelotas Ve a ver por qué Dos tallos de montaña Quieto Estoy quieto El malote Se ve por qué Yo no he entrado en la acción El manogús Montecristo Conmigo sí se casaría Yo no sé ¿Y se casaría conmigo a Tinita? No, yo tal vez no No, con usted no ¿Pero por qué conmigo no? Porque es que la que se case con usted Sí tiene que decir Me eché todo el peso del matrimonio en sí No lo crea, Tinita ¿Usted qué cree? Vinieron las muchachas de Caracolán A la fiesta y todo ¿Sí? Claudia y todas esas Vinieron ¿Y usted qué? ¿Usted qué está volviendo, Pablo? No Cuidadito, cuidadito Tinita, ¿tú es qué? ¿Usted qué cree? ¿Que yo cuántos rounds le aguantaría? Pues tal vez no Espero que no En la lona Ay, pero se habían Demorado en empezar a callenar No, yo quiero ¡Ay, no! Vea que sabe el doctor Pietro Y se enoja ¡Ah, ah! ¡Qué suave! Tranquila, Montecristina Que aquí le traje algo Montecristina, por Dios Ay, me tomaron todas las interioridades ¿Qué están fotografiando? Ay, yo no sé si Para un desfilemos A lo mejor Oiga, Montecristina Aquí le traje algo Para el guayabo ese Tan grande que tiene Ay, gracias a Dios ¿Qué me trajiste, doña Queta? ¡Ay, matosa de chocolate! ¿Qué sé? Doña Queta Me vas a envenenar ¿Cómo que si la voy a envenenar? Oye, y es que no le gusta A mí sí, pero lo que pasa Es que estoy hasta aquí De cacao Aljarca Este programa se hacía En vivo Todos los días Una y media de la tarde Allí en el Radioteatro de la Voz de Medellín Que era uno de los mejores teatros Que tenía La capital antioqueña Y en ese radioteatro Que ya no existe Que ya desapareció Hace mucho rato Se presentaban Grandes eventos Y grandes espectáculos Como era un escenario Para programas de radio El escenario era circular De tal manera Que se podían Hacer unos artistas Al frente del escenario Los estaba viendo el público Y para cambiar rápidamente De una cuestión a otra Le daban vuelta al escenario Y quedaba al frente del público El siguiente espectáculo Allí cantaron Los más grandes artistas De la época Fueron a cantar en vivo En espectáculos En los espectáculos radiales Para entonces En otras épocas La radio No competía con nadie La televisión No tenía la fuerza Que tiene hoy Y era la radio La gran compañía De todos los colombianos Sin lugar a dudas Y sigue siéndolo La radio Es el medio Por excelencia En nuestro país Es el medio De comunicación Al que más acuden Las personas Que quieren entretenerse O informarse Y ahí estaba Montecristo Con este elenco De estrellas Que se reunían Todos los días Una y media De la tarde Y creo que no había Transistoria Había que decirlo así Esos radios De celador Que a los que Les implementaban Una cajita de madera Con 7 u 8 pilas Más Para que nunca Se les acabara La batería Y escuchaban Lógicamente Las aventuras De Montecristo Con el permiso Yo me empaco El primero Ay no Montecristina Por Dios Pero como es que vos Dentro de tu bolso Tenés unos pantaloncillos Yo no sé Mija Seguramente fue cuando Le puse el liguero En la nuca Y le llamaron Lo primero que pude Ay guarde Eso por lo que más Quiera Montecristina ¿Por qué? Te trae algo Algún recuerdo Oña Queta Recuerdo Como de qué Bueno pues también De qué Yo creo que Hace muchos años Que Con razón Yo ya Oña Queta Es que iba a pertenecer A un reinado Que le iban a coronar Vean lo que pasa Es que De pronto Óigame bien De pronto Paso casualmente Por tu pieza No señor Casualmente Y él también Casualmente Está en pantaloncillos ¿Qué? De manera Oña Queta Que pasas casualmente Por la pieza De un justinero Y casualmente Está en calzoncillos Y vos casualmente Te la entras Y casualmente Tantas Te la entras Dímonos Tantas arez Acusto